Tenemos en la línea ya a Sigrid Bazán, que ha sido nuestro compañero acá en Latina. Bueno, hoy día ya es una congresista electa, así que le damos la bienvenida y felicitaciones, Sigrid, por esta elección. Muy buenos días, Sigrid. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias a los dos. Felicitaciones y los mejores deseos para que puedas realizar un trabajo importante desde el Congreso. Vamos a conversar con una pregunta, ¿te parece? Queríamos un poco tu evaluación de lo que ha significado este último tramo de la campaña y lo que de alguna manera imaginamos es también un proceso importante dentro de un grupo político como ha sido Juntos por el Perú. ¿Qué pasó? ¿Por qué finalmente otro colectivo de izquierda como el de Pedro Castillo entra a la segunda vuelta y no una candidata como Verónica Mendoza, que ya venía de una campaña anterior, que tenía una propuesta también relevante desde la izquierda peruana? ¿Qué ocurrió? Sí, bueno, en realidad es una pregunta que nosotros estamos evaluando incluso dentro de la organización política. Hemos empezado también con un balance de campaña y sobre todo lo que se viene con miras a una segunda vuelta que parece estar bastante complicada. Pero creemos que nuestra evaluación en todo caso parte también por entender que nos faltan mucho más canales institucionales para las demandas de la gente. Hoy día veía un informe de aquellas regiones en donde había ganado por más votos el señor Castillo y que eran regiones en donde no solamente había descontento, había mala gestión municipal, había mala gestión de gobiernos regionales. Entonces hay una serie de articulaciones que no están funcionando y que lamentablemente dentro de una oferta tan amplia como de 18 candidatos, algunos más para la izquierda, otros más para la derecha, ninguno supo canalizar. Tres de cada cuatro personas no votaron ni por el señor Castillo ni por la señora Keiko. Entonces, sin duda nos deja un balance no solo de qué falló de parte de Juntos por el Perú, sino qué falló en modo institucional en medio de estas 18 candidaturas. Ahora, Sigrid, bueno, ya estamos camino a la segunda vuelta. ¿Cuál va a ser la posición de Juntos por el Perú? ¿Cuál va a ser la posición personal de Sigrid Azán? Sí, nosotros en realidad, ya Verónica Mendoza ha dicho algo que refleja una postura un tanto institucional. Con Keiko no vamos ni a la esquina, no vamos a apoyar no solamente una propuesta que implica una búsqueda para nosotros de la impunidad, no vamos a apoyar una propuesta que simboliza la corrupción, que hoy en día además debería más bien finalizar una investigación en la Fiscalía como corresponde antes de pretender ser representativa de todo un país. Recordemos que no solamente la señora Fusimori está investigada, su organización política está investigada, sus familiares están investigados y esto en realidad por además delitos de alguna manera que la vinculan con el Estado. Entonces sí nos parece importantísimo que el diálogo con el señor Castillo empiece. Estamos a la espera también, no solamente ya de lo que los líderes o los excandidatos a la presidencia puedan conversar, sino que también dentro del Congreso, una vez que tengamos más clara el resultado final de OMPE, podamos empezar también a extender puentes con fuerzas bastante numerosas como la es el propio Perú Libre. Sí, pero a ver, como politóloga de formación que eres y como observadora de la política por buen tiempo, también es cierto que si ustedes, en tu caso personal, dices no con Keiko, que es una posición absolutamente, digamos, aceptable, valorable, sin ninguna duda, ¿qué tendría que hacer Pedro Castillo para que pueda haber ese apoyo, ese respaldo? ¿Tendría que plantear una hoja de ruta, es decir, tendría que variar su plan de gobierno hacia una posición un poco más de centro o más moderada? ¿Cuál es el parámetro que consideras que es importante para que personas como tú, o tu partido, o tu grupo político, le pueda brindar un respaldo abierto en esta segunda vuelta? Me parece una pregunta muy importante, Pedro, porque básicamente hay puntos que nosotros no estamos dispuestos a ceder. El tema, por ejemplo, económico, ¿no? El señor Castillo durante la primera vuelta se dedicó a decir que para él el tema del impuesto a el gran patrimonio no era un tema importante, no era un tema en el cual él estuviera de acuerdo o no propusiera, y eso sí nos parece a nosotros un eje nodal para poder aumentar el gasto público, para poder sacar adelante y mejorar los programas sociales, para poder hacer que la gente resista en medio de la crisis, las pequeños y microempresas resistan en medio de la crisis. Entonces, el plan económico tiene que haber de alguna manera un consenso para nosotros también, por ejemplo, evaluar, dar un apoyo al señor Castillo de manera expresa, ¿no? El tema de, por ejemplo, la reforma tributaria, el tema del manejo que va a tener con los oligopolios o los monopolios de nuestro país, y por otro lado también hay un tema de derechos que sí nos gustaría plantear, y esto quizá a nivel de bancada con Perú Libre, para ver qué trabajo podemos hacer al menos como Juntos por el Perú, y que se nos hallá en el camino en ese sentido. Tenemos un programa, y quisiera que la gente sepa que todo lo que hemos planteado durante la campaña no pensamos abandonarlo, que lo vamos a construir, de repente no siempre con Perú Libre, de repente con otras bancadas, pero siempre trabajando. Creo que ya la gente tuvo demasiado de obstruccionismo, de pleito interno, de un congreso conflictivo, y tenemos que empezar a darle a la gente resultados, de lo contrario vamos a tener otra elección en el 2026 similar a esta, ¿no? Sigrid, de alguna manera dices que no vas a ir de ninguna manera con Keiko Fujimor, porque está investigada por los delitos que ya todos conocemos, sin embargo el señor Perú Libre y el señor Castillo está con el señor Serrón, el señor Serrón autor del plan de gobierno, y también él ha sido sentenciado en dos instancias, no está investigado solamente por los delitos de negociación ilícita, aprovechamiento del cargo, en la obra de saneamiento de la Oroya, es decir, no es una investigación solamente, ¿ahí no hay ninguna objeción frente a esta sentencia? Bueno, nosotros no le estamos dando ningún voto, ni le vamos a dar ningún voto al señor Serrón, ¿no? Eso me queda bastante claro. Bueno, pero... Y yo lo he dicho... Pero... Él está detrás, él estaba, él ha sido, digamos, hemos anulado por el órgano electoral, pero él es el vicepresidente, estaba en la plancha, él ha escrito, él ha firmado el plan de gobierno, él está detrás del señor Castillo. Sí, se ha confundido un poco el programa de gobierno del Partido Perú Libre con el plan de gobierno enviado al Jurado Nacional de Elecciones. Dicha esta distinción, porque no es lo mismo esto que ha publicado, o que han publicado algunos portales con respecto al plan de gobierno, con el plan de gobierno oficial que es el que está en el jurado y que no menciona a Serrón de alguna manera si es importante hacer esa diferencia. Nosotros lo que apostamos es por un voto crítico. Ojo, no estamos diciendo que esta segunda vuelta sea el escenario ideal. Como te comentaba, definitivamente muchos peruanos hubieran querido optar por cualquier otra de las 16 alternativas. Pero lo importante aquí es ver con qué opción política podemos sumar y construir más. No simplemente, ¿saben qué? Pasamos la primera vuelta, logramos algunos escaños, nos dábamos las manos y que todo el Perú se divida entre malos y buenos. Creo que esa no es la visión que alguien responsable podría hacer de esta situación. Y lo que sí tenemos es una experiencia de la señora Keiko Fujimori, de ella, no de quien está detrás, pero también puedo hablar del señor Alberto Fujimori, también puedo hablar del señor Kenji. Es decir, sobre la señora Keiko, sobre el Fujimorismo, sobre fuerza angular, no tenemos ninguna duda. Sobre el señor Castillo tenemos dudas, no lo voy a negar. Tenemos muchas dudas, tenemos muchos cuestionamientos, tenemos muchas discrepancias, pero eso no puede cortar el trabajo que nos toca ahora de diálogo. De lo contrario, yo te podría decir, bueno, no voy por ninguno, muchas gracias, tengo asegurado esto. No es una postura que sí lo asam vaya a tomar. Nosotros queremos comernos el pleito por el bien del país en el mejor de los escenarios. Quizá no en el ideal, pero en el mejor de los escenarios. Sí, pero creo que hay una pequeña confusión. Si tú entras al plan de gobierno que está en la página web del Jurado Nacional de Elecciones, es el plan de gobierno que ha ideado, que ha firmado, que ha creado el señor Serrón. Si nos parece algo secundario, tenemos simplemente una opinión distinta, pero es el plan que Serrón ha impulsado. Ahora en campaña seguramente se está adecuando, se está cambiando. También tienen derecho a plantearlo como parte de una campaña política. Pero quería insistir un poco en mi pregunta para entender cuál va a ser ese eje sobre el cual se pueden dar apoyos o no a la candidatura de Pedro Castillo. Él tendría que comprometerse por escrito, como en su momento lo hizo Ollantumala en el 2011. ¿Tendría que comprometerse por escrito con una serie de principios, proyectos, cambios a su plan de gobierno? ¿O les basta con el anuncio verbal que él puede hacer durante la campaña? Mira, es un tema de crezcos, es un tema simbólico ahora. Que el señor Castillo pueda hacer un nuevo Ollanta, eso está sobre la mesa, ¿no? Eso yo no te lo puedo asegurar. Lamentablemente, como te digo, las dudas están. El señor Castillo puede firmar o puede anunciar o puede simplemente verbalmente jurar que va a hacer algo y después no hacerlo y lamentablemente eso escapa de nuestras manos. No es finalmente, de alguna manera... Entonces, ¿cómo confiar en él? Digamos, si puede cambiar o no en el camino, ¿cómo confiar en lo que él diga durante la campaña? Bueno, sin duda, lo que buscamos o buscaríamos en el diálogo es que haya un compromiso un poco más fuerte, no solamente a nivel del señor Castillo, ¿no? Por ejemplo, en particular, varios de los virtuales congresistas estamos evaluando eventualmente y hay que comenzar a reunirlos con las bancadas y esto ya implica otra suerte de compromisos distintos. Ustedes como conjuntos por el Perú, ¿ustedes podrían sumarse a la bancada del señor Castillo? ¿Podrían hacer causa común? ¿Ustedes cinco con ellos? ¿Perdóname? ¿Podrían juntarse en el Congreso y hacer una sola bancada Perú libre con ustedes, conjuntos por el Perú? ¿Podrían unirse? A ver, hay unos términos, ya que habías apelado a mi profesión de politóloga, hay unos términos que se están usando muy en la lista. Una cosa es una alianza, otra cosa es formar bancada con, otra cosa son acuerdos políticos, otra cosa son votaciones en común. O sea, de todas estas puede haber, a ver, el Congreso se supone y ojalá dura cinco años, entonces hay oportunidad para hacer diferentes tipos de coordinaciones. Nosotros todavía no hemos anunciado ninguna alianza, lo que sí hemos anunciado es diálogo, concertación sobre ciertos puntos importantísimos, el tema del empleo, el tema laboral, el tema de la reforma tributaria, eso no vamos a conversar con Perú libre, pero podríamos conversarlo con cualquier otra bancada que también tenga escaños, no lo sé, APP, Avanza País, la propia bancada de López Aliaga, no lo sé, entonces, pero ojo, esto tiene que ver con lo que tú preguntabas, ¿cuáles son esos temas? Sí, los temas para nosotros son reforma tributaria, derechos ciudadanos, vivienda digna, acabamos de ver un informe de lo que está pasando en Villa del Salvador, que podría hacer lo mismo que ha pasado en El Morro, hay muchísimos traficantes de terreno que están haciendo de las suyas y que lamentablemente terminan cobrando dinero. Ahora, sí, Grit, ustedes tienen, bueno, en este momento no se sabe todavía el número, no sé si ya lo tienes claro, si son cinco candidatos juntos por el Perú, y de repente al señor Castillo finalmente no le interesa transar ni negociar y dice, bueno, todo lo que ustedes me están pidiendo es demasiado y chao, no me interesa. Pero en todo caso, dentro de las cosas que ustedes le van a plantear y pedir, impuesto a la riqueza, derechos, ¿qué derechos concretos? ¿Has hablado de derechos? ¿Qué derechos son los que le van a pedir como parte de ese compromiso? Bueno, hay, a ver, ojo, yo te estoy hablando de título personal y no te puedo hablar a título representativo todavía, pero a título personal a mí me parece importantísimo, por ejemplo, el tema de discriminación, a mí me ha parecido o me ha dado un poco de pena no ver ese tema en agenda durante toda la campaña, el tema del racismo y la discriminación es algo con lo cual necesitamos... ¿Qué otros derechos? Para completar el tema de derechos, derechos, discriminación, racismo, ¿qué más? No, claro, contra la discriminación. Contra la discriminación, claro, ¿qué más? ¿Qué otro derecho? La igualdad de género, por ejemplo, nos parece fundamental, lucha contra la violencia a la mujer, nos parece fundamental, y otras agendas que sin duda, vamos a ver qué tanto pueden ellos también ceder y cómo comenzamos a trabajar. Te decía de las agendas porque sé que para ti es muy importante la agenda LGTBI-C y me parece, no sé qué opinas, pero yo no creo que el señor Castillo pueda ni siquiera dar su brazo a torcer en ese punto. Yo tampoco, pero es una agenda que llevaré sola, en conjunto y con otras bancadas, si se puede con otras bancadas, de repente no con el señor Castillo, igual yo lo plantearía, ojo, no a nivel acuerdo político con el señor Castillo, y estamos hablando a nivel de trabajo en el Congreso. Yo la voy a plantear, no la voy a dejar de lado, forma parte de las propuestas que hemos dado y por ser parte de esas propuestas no podemos, pues, simplemente decirle a la gente que confío en nosotros, no las vamos a batallar, ¿no? Entonces, sí va a ser un tema mío, vamos a ver con qué bancadas se va a ajustar, pero claro, faltan aproximadamente, y si no me equivoco, ojalá casi dos millones de votos por escrutar, Maritere. Entonces, estamos también de alguna manera esperando responsablemente lo de la OPE para ver quiénes conforman bancada, quiénes no, cuáles son los congresistas que ingresan, ¿no? Sí, Vic, Keiko Fujimori ha recalcado, ha insistido en que va a darle el indulto a su padre en caso de ser elegida presidenta. Del lado de Perú Libre hay distintas voces que adelantan que ellos podrían también aprobar un indulto, promover un indulto para Antauro Humala. Ustedes, y en tu caso personal, han señalado que es intolerable un indulto para Alberto Fujimori. ¿Sería aceptable un indulto para Antauro Humala? Totalmente. Nosotros nunca vamos a estar a favor de algún tipo de manipulación, de algún tipo de agenda personal de parte del poder político, que más bien debe ser un poder representativo en cada uno de sus cargos. En el momento en el que esto se ponga como alguien con nombre y apellido, indultar a tal, cual, por tal o cual razón política, nosotros no vamos a estar a favor. De nuevo, estoy diciendo nosotros en términos de lo que yo avizoro y lo que siempre hemos tenido, consecuentemente, como postura. Evidentemente, esta es una opinión de Ciri Tazán, no conversada, no consultada, pero estoy segura que alineándonos y con coherencia a lo que siempre hemos dicho, nunca vamos a permitir o nunca vamos a apoyar ningún tipo de indulto contra una persona o a favor de una persona por temas políticos. Y en el caso del señor Alberto Fujimori, que creo que es la agenda principal de la señora Keiko, sería nefasto para nuestro país de llegar a la... ¿Y en el caso de Antauro Humala, para tenerlo claro? Por supuesto, en contra, totalmente en contra. Bueno, entonces estamos en problemas porque el señor Castillo ya lo dijo, ya adelantó que va, si llegara al poder, va definitivamente a indultar. Lo primero que va a hacer... Una aclaración. El señor Castillo ha dicho muchas cosas. El señor Castillo ha dicho que quiere eliminar los programas de jarántula. El señor Castillo ha dicho, a ver, tenemos que revisar cada cosa que ha dicho para empezar a trabajarla. Eso no quita y no corta la posición que tenemos de dialogar, de ver exactamente si lo va a llevar a cabo, si lo ha dicho en el fragor de una primera vuelta, si lo ha dicho de alguna manera impulsado por algunas propuestas que ha recibido. Bueno, si la hay y las tiene y tiene voces que le están aconsejando eso, pues queremos ser otras voces que le planteen otros temas u otras posiciones distintas. Entonces ahí, digamos, de alguna manera no nos rendimos frente a la única opción que sentimos, es la que podemos empezar a dialogar. Bien, Sigrid. El director de este programa nos pide que por favor te despidamos con mucho cariño, pero ya te tenemos que despedir. Tú sabes cómo se pone el señor director. Nuestro foco querido. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Sigrid. Mucha suerte también en esta gestión. Mucha suerte en tu labor. Ya la próxima será la congresista. Sí, ya es una excelente labor y estoy segura que así va a ser. Muchas gracias. La congresista. Muy bien, Sigrid. Cuídate mucho. Suerte.